Estas cosas nos gustan todos los días. Bueno, estamos acá con Carnagui para MundoDevado.com. Cuéntenos su personaje, este nuevo proyecto, su trayectoria. Bueno, este es un proyecto que realmente fue muy bueno. ¿No es cierto? Ustedes lo vieron, es un proyecto que se viene trabajando desde ese tiempo. Muy bien armado, un genérico bárbaro. Con una linda historia, la forma de mi personaje sumó su patrimonio. Como digo, argentinos ya fría, y bueno, con un matrimonio desgastado, ya de varios años, de muchos años juntos, pero con hijos, con problemas, de los que no estamos muy contentos, uno con el otro, siempre nos fijamos de ellos. Y a su vez, hay peleas internas entre nosotros. Típico matrimonio argentino. Claro, de todo, problema de plata, problema de esto, problema de que los hijos del planeta, bueno. Y eso con humor, ¿no? O sea, siempre está, porque pese a todo, o sea, sigue atento con sus hijos, y más ella. O sea, Mirtha, el personaje de Mirtha, fue un nele, que está sobre... No, está atento, si no, lo devora. Algo no lo deja vivir. Muy sobreprotectado. Claro, no lo deja vivir. El mío no tanto, está más afín con la nena, no tanto con él. Él es como cambiar de fraude. Y si no ha sido. Yo soy un tendero, tengo un negocio, no ha estudiado nada, pase a perro. Y no sirvió la carrera del papá. Uno, uno... Se reveló. Un judío me dijo, un judío pasa a perro. No cierra, no cierra. Tu personaje, el nombre... El nombre es Elías. Elías. Bueno, muchísimas gracias para Mundo, Eva. Es un placer estar ahí. Muchas gracias. Lo felicitamos. Bueno, gracias, muchas gracias. Nos agrada verlo nuevamente en la televisión. Bueno, bueno, espero que el lunes no se estén todos ahí, frente a la pantalla, empezando a ver el programa. No le vamos a fallar. Bueno, gracias. Gracias.